Aparentemente fue por causa de gas, una explosión en esta residencia. Lamentablemente la estructura se vio bastante comprometida en su totalidad. Lamentablemente hay una persona fallecida en el lugar. Se removió otra persona que se transportó a través de Aeromé luego de haber sido evaluada a centro médico. Noten, o sea que es un varón. Los muchachos pues logramos hacer vela la remoción del cuerpo, mover los escombros que tenía encima. Había un pedazo de losa bastante grande encima del cuerpo que lo tenía atrapado. Lo habíamos sacado hace ya como 25 o 30 minutos quizás. Lo quisimos mantener adentro del bolso a lo que llegaba la funeraria. Ya la funeraria, el fiscal pues ya había ordenado el levantamiento del cuerpo. Lo que hicimos fue cuadrar los papeles y lo más pronto posible moverlos. Ya tenemos comunicación con unos familiares de ellos. El cuerpo obviamente va a ciencia forense y se hace el resto de la gestión, pero hasta el momento no tenemos nada más. Ahora estamos trabajando un apuntalamiento que solicitó el fire marshal para entrar al área de la cocina, que también está bastante comprometida el techo. Estamos apuntalándolo. Una vez esté preparado, el marchal hace su inspección para entonces determinar el punto en específico de qué pudo haber pasado y en dónde es. Y entonces una vez esto, ya hemos hecho una coordinación con el municipio porque la estructura en la manera que está representa peligro. No queremos dejarla de esa manera. Hay bastante concentración aparentemente de gas. Yo debo entender que eso ha habido horas, horas, pero largas, manando gas. Si es lo que entendemos, ¿verdad? Cuando llegaron los compañeros bomberos, lo que se percataron es que el punto caliente era el área de la cocina. Ellos llegaron, apagaron el incendio. Y al ver ahora lo que está sucediendo, aparentemente sí pudo haber sido una concentración de gas mayor. Por eso es que esta onda expansiva llegó hasta tantas residencias donde aparentemente, debo entender que deben de haber más de 20, 30 residencias afectadas, ¿verdad? Pero eso le toca ya a la ciudadanía, a la junta que esté aquí de esta urbanización, tanto como a un personal de ingeniería que está estructural, que están verificando las áreas, pero sí debe haber habido una concentración de gas mayor. Acabo de hablar con un vecino que los conoce, que había compartido con él, ellos se visitaban y se van súper bien. Una pareja, se casaron inclusive, me dice él, que se casaron en la parte detrás de una actividad que hicieron en su hogar. Me enseñó una foto. Es increíble tú ver lo que es una estructura y luego que pasan estas cosas, pues cómo que puede quedar. Y nada, sé que la comunidad, el vecindario están afectados. Vamos a estar trabajando con ellos unas cositas porque estamos programando una actividad para poder dialogar con ellos. Los ingenieros estructurales están aquí, vamos a estar haciendo nuevamente otra evaluación, hablando con los vecinos para que estén tranquilos. Esto no significa que esto vaya a pasar en otro hogar, esperamos que no. Pero es importante la seguridad sobre todo. Gracias. 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 Gracias.